¿Cómo está tu corazoncito en este momento? Bien, mi corazón está bien. Bueno, terminé con Martina ya hace casi dos meses y obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Obvio nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella. Siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño. Pero bueno, tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo. En este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia y aunque tengamos carreras muy similares, también nuestras metas de vida o a largo plazo a veces van por distintos caminos. Pero yo lo que siempre digo, Chiqui, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso. Para mí esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. Para mí siempre seguirá siendo un milagro, bonito, positivo, algo con lo que he crecido. Y bueno, ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad, ¿no? Qué bonito, y qué bonito que como hablas de ella y como hablas de la relación, ojalá todos se expresaran así, de una relación que fue exitosa mientras duró. Ahora, me imagino que no fue nada fácil. Primero, un rompimiento público y además a distancia, ¿no? ¿Quedó algo, Sebas, por concluir que cuando acabe toda esta pandemia quedaron cosas pendientes por decir, de verse y cerrar el ciclo? Pues yo creo que como todos, siempre hay cosas que uno puede hablar en persona. Igual nosotros hablamos todo muy bien como podíamos y se dejó todo como bien claro y yo creo que tranquilos. Ambos no deja de ser algo difícil, pero seguramente más adelante cuando nos veamos podamos hablar en buenos términos y estar tranquilos los dos. Yo solo deseo que ella y su corazón estén muy bien y su familia y que tenga, mantenga siempre esa sonrisa y esas grandes ilusiones que es una niña que tiene un futuro y un presente espectacular y todas las razones para estar feliz en cada momento. ¡Qué bonito!